Hola a todos, veamos cómo recuperar datos del RAI de un dispositivo NAS inoperativo de la empresa Cisco modelo NSS-3000, cómo crear una matriz RAI, cómo agregar una carpeta de red compartida, configurar una conexión de red al almacenamiento y conectarse a él. El almacenamiento conectado a la red es un servidor de almacenamiento conectado a la red que proporciona acceso a los datos a sus usuarios. El almacenamiento NAS puede ser una buena solución para mantener los datos a salvo de pérdidas y corrupciones ya que se basa en la tecnología RAI. RAI proporciona una forma fiable de almacenar y acceder a los datos, sin embargo hay factores de los que la tecnología RAI no depende. Como todos, el NAS tiene dispositivos mecánicos, falla y los datos se pierden ya que el acceso a la matriz no será posible. Los NAS, como cualquier otro dispositivo de almacenamiento, tienen una vida útil. Esto significa que tienden a fallar después de unos años de uso. Normalmente la vida media de estos dispositivos es de 5 años. Las causas de los fallos del NAS pueden ser las siguientes. Los NAS pueden fallar por fallos de alimentación, fluctuaciones de voltaje, sobrecalentamiento, formateo accidental, reinstalación, daños en el sistema de archivos del dispositivo y fallos mecánicos, unidades controlador RAI, etc. A menudo, la pérdida de datos del NAS y los fallos se producen después de una actualización del firmware. Como resultado, necesitará un software de recuperación de datos especializado para reconstruir la matriz RAI y acceder a los archivos. El fabricante puede tener su propio software de recuperación de discos, pero el problema es que la función principal del software es reformatear las unidades. Cuando se reformatean las unidades, simplemente se elimina toda la información y no será fácil recuperarla. En el siguiente video, utilizaré un ejemplo para mostrar cómo funciona una utilidad de recuperación, cómo construir un RAI a partir de unidades sin NAS, lo que puede ser necesario hacer y cómo recuperar la información de las unidades como resultado. En primer lugar, veamos cómo crear un RAI en este modelo de NAS Cisco. Abra cualquier navegador en el ordenador conectado a la red, donde se encuentre el NAS e introduzca la dirección IP del servidor, que en este modelo aparece en la pantalla del dispositivo. Inicie esta sección con una cuenta de administrador. Despliegue la pestaña Almacenamiento, sección RAI. Si desea reconstruir una matriz existente, haga clic en Cambiar. Hay aquí una opción de expansión. Puede añadir una cuarta unidad. Para añadir uno, haga clic en Añadir. Su estado cambiará a Spare. Para eliminar el RAI, haga clic en Eliminar, en esta sección del menú y pulse OK para confirmar. El RAI se destruirá y todos los datos de las unidades se borrarán. Para crear una nueva matriz de discos, en esta sección del menú de gestión, seleccione las unidades que compondrán su futuro RAI. Elija un nivel de la lista desplegable y haga clic en Añadir. Verá una ventana emergente que le advierte que todos los datos de las unidades se borrarán y haga clic en Aceptar para confirmar. Esto iniciará el proceso de RAI y resincronización, que lleva un tiempo relativamente largo. La resincronización se realiza en segundo plano para que pueda seguir con la configuración. Sin esperar a que finalice la resincronización, puede crear una carpeta de red compartida y configurar una conexión de red. Para hacer eso, vaya a la sección Volúmenes. Aquí seleccione una matriz de la lista desplegable, asigne un nombre al nuevo volumen y especifique su tamaño. Si es necesario, puede cifrarlo y establecer una contraseña para acceder a la unidad de red. Después de especificar todos los parámetros, haga clic en Agregar. El nuevo volumen ha sido creado. Solo queda configurar la conexión de red. Para configurar el acceso a la red, abra la pestaña Acceso Shared. En la ventana de configuración de acceso que se abre, haga clic en Crear un recurso público. Especifique el nombre de la carpeta. Seleccione la unidad. Establezca los atributos de acceso. Marque los protocolos de red necesarios. Debajo de eso, asigne los privilegios de usuario apropiado. Y luego haga clic en OK. Si todo es correcto, la carpeta aparecerá en esta lista. Si es necesario, puede cambiar la configuración o eliminar el directorio recién creado. Cuando falla el almacenamiento en red, surgen dificultades para acceder a los datos que quedan en los discos del arreglo. Dado que Linux es el entorno natural para la mayoría de los servidores NAS, y las unidades están formateadas en los sistemas de archivos de este sistema operativo, o al crear una matriz RAI, puede intentar usar Linux para acceder a los archivos. Pero si es necesario, este sistema que teóricamente no se recomienda hacer esto, porque como resultado de la ejecución incorrecta de los comandos, puede sobreescribir toda la información que se encuentra en los discos. Utilice un programa especializado para recuperar datos de un NAS. Es más rápido, más conveniente y no tiene que jugar con la ejecución de múltiples comandos. Headman RAI Recovery es compatible con los sistemas de archivos, las tecnologías de construcción y los tipos de RAI más populares. En la mayoría de los casos, el programa ensamblará automáticamente un RAI dañado. Primero, prepare suficientes cables para conectar las unidades. Es mejor usar cables SATA y conectar las unidades directamente a la placa base de la PC. Pero si no tiene suficientes puertos libres en la placa base, puede usar adaptadores USB a SATA. También prepare un dispositivo de almacenamiento adicional en el que copiará los datos recuperados, unidades externas y otros dispositivos. Retire las unidades del NAS y conéctela a un PC con Windows. Después de que se inicie el sistema, abra Administración de discos y verifique si están definidos en el sistema. Cuando abre Administración de discos, el sistema puede solucionarle que inicialice el formato de la unidad. En ningún caso no haga esto. Como resultado, puede sobreescribir completamente la información restante. Descargue y ejecute el programa. Headman RAI Recovery detecta automáticamente los discos, lee la información de servicios de ellos y recopila el RAI dañado. En el programa RAI, la matriz se muestra en la parte superior del administrador de discos. Este modelo de dispositivo NAS crea una matriz de discos con el sistema de archivos XFS de forma determinada y no se puede modificar. Durante el formateo, el controlador del sistema de archivos XFS divide el disco en grupos. Cada uno de estos grupos contiene un superbloque que describe los parámetros generales del sistema de archivos. Cada grupo contiene también otras estructuras del sistema de archivos, la más importante de las cuales es la tabla de nodos. Un nodo es una entrada al sistema de archivos que describe un objeto del sistema de archivos como un archivo o una carpeta. Para acceder al contenido de una partición, primero hay que escanearla. Para ello, haga clic con el botón derecho en la partición y seleccione Abrir. La siguiente ventana le ofrecerá la posibilidad de elegir entre dos tipos de análisis, análisis rápidos y análisis completo. Seleccione la exploración rápida y haga clic en Siguiente. Espere a que se complete el proceso y cuando lo haga, haga clic en Finalizar para navegar por el contenido. La arquitectura de la estructura de carpetas no ha cambiado, por lo que puede encontrar fácilmente el directorio con los archivos que necesita. Si conoce el nombre del archivo, puede utilizar la función de búsqueda. El software ha encontrado todos los archivos que se escribieron en la matriz de discos. Puede ver su contenido en la vista previa. Si el contenido del archivo es visible, no deberías tener problemas para recuperarlo. Para restaurar, marque todos los elementos que desea restaurar y haga clic en Restaurar. Seleccione la unidad en la que desea guardar y especifique la carpeta en la que desea hacerlo. Luego, apriete Restaurar y listo. A continuación, navegue hasta la ruta especificada y compruebe si hay archivos restaurados. Headman Ray Recovery tiene características adicionales para aumentar la eficiencia del trabajo con las unidades Ray, que tienen los signos de defectos del hardware. El software permite crear imágenes de las unidades y realizar análisis a partir de ellas, lo que reduce la carga de las unidades y evita que falle. En algunos casos, si las unidades están dañadas o la información de servicio almacenada en ellas sea sobrescrito, es posible que Headman Ray Recovery no construya automáticamente un Ray. Si el software no ha construido una matriz Ray a partir de las unidades y conoce sus parámetros, puede hacerlo manualmente utilizando el constructor Ray. Para ello, abra el Ray. Seleccione aquí Builder Manual. En la siguiente ventana, rellene los campos de datos del Ray, su tipo, el orden de los bloques, el tamaño. Añada los discos que lo componen y utilice las flechas para especificar su orden. Rellene lo que es falta haciendo clic en el signo más. También tendrá que especificar el desplazamiento en el que se encuentra el principio del disco cuando lo construya manualmente. En algunos casos, el programa no lo detecta. Después de rellenar todos los parámetros conocidos, pulse Añadir. Entonces, en el gestor de discos, aparecerá el Ray construido manualmente. A continuación, ejecute el análisis. Busque los archivos que deben restaurarse y restauren. Y esto es todo por hoy. Espero que este video le haya resultado útil. No olvide suscribirse a nuestro canal. Haga sus preguntas en los comentarios debajo del video. Gracias por vernos. Adiós. Mientras usted ve este video, los civiles de Ucrania están muriendo por los ataques y bombardeos de la Federación Rusa. El demente régimen de Putin ha atacado a un estado pacífico en el corazón de Europa. Apoye al ejército ucraniano donando al programa Regrese Vivo. Siga el código QR o el enlace que aparece en la descripción del video y transfiere cualquier cantidad de dinero que reforzará sin dudas la resistencia ucraniana y ayudará a resistir la criminal agresión rusa. ¡Suscríbete al canal!